el kit playadito viene el mate de vidrio templado que es un mate que es hoyo de vidrio templado con virola de aluminio forrado con cuero porque se forra con cuero para que el calor que obviamente va a estar en el vidrio uno lo puede agarrar y no se queme la mano la bombilla marca martín fierro es hecha de alpaca industria argentina es importado de argentina donde está la industria de todo esto porque aquí no hay industria no se fabrica esta es la bombilla que es de alpaca que es diferente a lo que es podría ser por ejemplo aquí tenemos una bombilla que es de que es de níquel no de bronce níquelado esta bombilla con el tiempo se va a poner así pero esta bombilla es de 2007 entonces tiene 13 años esta bombilla en su momento costó 10 pesos creo me costó no, en su momento costó como 5 pesos algo así en Buenos Aires ahora ya no pero esta bombilla no se va a oxidar nunca porque es de alpaca porque es de alpaca eso es como como la plata la plata no se oxida si ven plata que está media así media así ya como sucia eso no es de oxidado porque la plata no se oxida sino que parece que se oxida parece que es oxidado pero es una suciedad que le entra con la humedad entonces usted tiene que comprar un limpiador de plata que le costa como 15 dólares algo así y lo limpia y lo mismo este pero ya con los años esto es eterno porque este el material del que está hecho es para siempre esto se va a poder usar o lo va a poder usar usted de ahí lo va a usar el hijo de ahí lo va a usar el nieto y va a poder seguir usándolo así porque este material no se va a oxidar ni se va a acabar ni se va a romper menos se va a romper porque la alpaca es mucho más dura que el acero el acero ahora cuál es la diferencia por ejemplo aquí tenemos este es el mate que yo uso que es un mate de calabaza que tiene adorno de piedra aquí no se hace este tipo de virola con piedra este mate es argentino que lo compré en Buenos Aires aquí no se hace así aquí tenemos por ejemplo otro mate de madera que pasa que los mates de calabaza y los mates de madera este es forrado con este también es de Buenos Aires acá dice Buenos Aires y aquí dice mi apellido este mate es forrado con aluminio también para poder sujetarlo porque la madera también se calienta este por ejemplo es un mate que no tiene virola desde calabaza que no tiene virola es así nomás este no le pusieron virola este es nuevo también y el de madera también puede ser así lo que pasa es que el de madera adquiere un sabor el de calabaza también en cambio el mate de vidrio es excelente para los que recién van a usar recién van a tomar mate porque no necesita cuidados el mate de calabaza si necesita cuidados porque si no lo cuidas se honguea si no lo usas esto también la madera también porque son materiales que básicamente son materiales que han estado son cosas que han estado vivas y lo mataron básicamente al árbol lo mataron y ya la calabaza es un fruto en cambio el vidrio templado no el vidrio se hace con arena entonces el vidrio templado no adquiere sabor no se honguea no necesita cuidado simplemente lo lavas y ya está ahora se preguntan pero que pasa si es de vidrio se me cae al suelo y se rompe no, no se rompe primero porque justamente es vidrio templado o sea es un vidrio que resiste ¿no? tiene buena resistencia no se va a romper solamente porque se caiga de una mesa o a menos que lo chanque con un martillo ya al propósito después de 10 12 chancas ya se estará rompiendo pero así nomás no se va a romper no, un día entonces si lo chancas son un martillo unas 3 4 veces yo creo que ya se rompería pero así nada más no se va a romper por eso es bueno por eso es que están adquiriendo se adquiere con esto un producto que cuesta más de 100 soles ¿no? cuesta 125 entonces no están adquiriendo cualquier cosa viene en esta caja en esta caja viene medio kilo de mate aquí playadito con el mate de vidrio y la bombilla de alpaca y y aquí el el envase donde viene así así a 125 soles eso es todo eh haga su su compra ya